Hola a todos y aquí estoy intentando pasarme otra vez en modo alien con la reliquia del dinero y bueno, parece que va a ser a largo, me imagino que como cuando me pase el modo alien, que cuesta, cuesta bastante porque claro, no tengo un equipo con el que jugar y me las tengo a pañeros prácticamente solo y eso, y eso no cuesta. Pero bueno, yo creo que con la reliquia del dinero caerá, pero bueno, he visto que hay algunas putaditas ahí, o sea que ahí la reliquia esta de que hacen menos daño a los aliens, que bueno, esa, bueno, tampoco te creas porque te puedes poner un cheto de arma y tal, y bueno, tampoco influye mucho. Luego la de que te hagan más daño, también, o sea, esta jodida, yo creo que la más jodida es la de solo pistola y la más jodida, 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 es esa que te quitan todas las clases, que no sé exactamente qué hará, si te quitarán las ventajas o te quitarán en plan de no comprar balas, como sea eso, es la más jodida. O sea, eso lo tengo claro. A ver, porque antes ya me han pirado, porque según ellos, si recibes daño ya es como en plan, pierdes la partida, sabes, como pierdes el primer desafío ya es como no lo han hecho de don perfecto y ya le joden wow, pero bueno. A ver, bueno, la verdad es que es un desafío complicado, o sea, yo siempre prefiero el de cuerpo a cuerpo, sabes que, o sea, es más fácil, pero bueno, es segundo. Vamos, 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 ahí tengo que mejorar algunas cosillas, porque tengo que ver, tengo una reliquia del dinero impuesta, ¿no? Ahora lo tengo que mirar, porque exactamente sí, joder, pues como he conseguido tanta pasta. Madre mía, ¿no? O sea, en serio, pues, bueno, nos vamos a quejar, pero no sé cómo tengo tanta pasta, en serio. Normalmente voy mucho más jodido Pero vamos Con diferencias A ver Aunque no te creas que me va a dar Para conseguir fusil de asalto Ni de coña Me da una pasta pero vamos Ni por qué hacemos A ver Si vienen Venir, venir, venir Ven pero tú no pases de mi Nada que pasan De mi Hay uno que lo pierdo Voy a comprar balas Que tampoco les cuesta nada Aunque yo no las compraría Pillaría un arma y pasaría a comprar balas Que es lo que voy a hacer yo Y nada que tenga pasta Porque es muy tan rápido Que los de la putadita del dinero Quieren ser no es sin otra No sé Aunque la de las clases es la peor O sea, esa va a ser guau Si te quita todavía Si me quita todavía Lo de reanimar Y esas cositas Bueno O sea, es jodido Pero No es tan jodido Porque como uno pueda comprar balas Que me tenga que ir a donde está el arma Y todo O sea O me compro armas Cada Muy poco tiempo O yo no sé A ver por qué se me va a montar Porque me he quedado sin balas Y me han venido De repente ahí Tropeciéndose a la inígena A ver A ver No puedo pillarle el arma A ver Pero vamos Como no me pueda pillar balas Yo no sé Pero vamos Ese va a estar súper chunga Pero vamos Pues si no tampoco Yo creo que será eso Porque vamos No creo que me quiten una ventaja Ya Una ventaja Tampoco lo voy a reanimar No A lo mejor varía Pero tampoco Sería para tanto Vamos Yo creo que más bien Quitará lo otro Pero lo otro Puf Puedo montar Y tengo que mirar Tengo que mejorarme La máquina esta Y esto En la que pueda Pues tengo que mirar A ver si Me han puesto lo de un punto Aunque creo que no Que por lo que sea La munición cuesta un punto Y Y lo demás Yo creo que le han tocado Lo del juego Porque vamos Cuando pasé de prestigio Me pusieron ahí La movida Que me daban Y Y bueno Prácticamente Lo único que me dijeron Es espacio para dos reliquias Sabes que era como en plan O sea Me estás diciendo Que encima Dos reliquias Como si no tengo ya suficiente columna Es la que considero más fácil Y jodete Va a pasar del modo alien Y sin reliquias Ya el modo alien Fácil no es Así que Y ya veremos Porque vamos De momento Sigo con el gafe Esa de la De la segunda barrera Sabes que no hay quien Me recupere de De ese gafe No hay forma De pasar esa barrera Luego seguro Que me paso la barrera Y me pasa como siempre Que aguanto No sé cuánto Pero vamos Llegar a esa barrera Y se me caen Todos los del equipo Le reanimo Caen diez mil veces Y llega un momento En el que caigo yo Y ya La palmamos todos Porque ya la gente No lleva la ventaja De reanimar Ni ninguna movida Y El downfly ni nada Así que no puede reanimar A los demás Y la terminamos Para el mundo Y como siempre No te creas Que cae uno No, no O sea Caen a lo mejor Dos Y luego cae el otro Es así Prácticamente En dos segundos Han caído todos Así que Lo que mejor Pues todavía Que uno Le puede reanimar Tal Pero vamos Cuando te caen Los tres a la vez Es como Porque lo malo No es que caigan Es que Te vienen los alienígenas Que tenían ellos Que les han matado Más los que tenías tú Más que Encima Se te complica eso Más luego Encima Vale Ya se empiezan a ir Muy bien Muy bien Y luego Lo que mejor va Es que se van Pero no te meten a gente ¿Sabes? Pero eso es bueno También pasaba en el blackout 2 Con el modo zombie Pero vamos Te podía meter a gente ¿Sabes? Que tampoco les costa ganar A ver De momento La pasta Va a fatal Por eso me tengo que mejorar Lo de la munición Y bueno Me tengo que mejorar Aquí la tarea Y pues a ver Y haciendo Bueno Que también pase de prestigio Así que Ascendere Me imagino Últimamente Como un loco Pero Están en un nivel Tan bajo Pues Es lo normal A ver Pues nos queda una colmena Y luego a la barrera Se me jode un huevo Que se pierde la gente Porque ya es como Ahora es que complicado Ok vamos Y luego Son 14 rondas Son 14 rondas Pero es que Fuf Como te vienen O sea Es que los enemigos Relativamente eran más fáciles Porque bueno O sea No había clases Nada Así Y era como siempre Te venía el mismo Y más o menos Te lo cargabas De la misma forma Pero Ahora con la tontería Esta de que hay clases Y tal En plan Que no siempre Es el mismo tipo Sabes que te viene Un hipoputa Un hipoputa Un rinoceronte Y esas movidas Y bueno Luego Los zombies de asido Y tal Que te disparan O sea Que un zombie No te podía disparar Si quieres o no Estos son más rápidos Y para agruparlos Y tal Custan mucho más Se pueden agrupar Te pueden seguir Te puedes tener Digamos detrás Puedes hacer Digamos Una medio pelota Pero No es lo mismo A mí se ha conectado Joder O sea Digo que nunca entra gente Y de repente entraba alguien Bueno Bueno en teoría Si por ejemplo Yo estoy jugando A un amigo Me puedo unir A la partida De ese amigo Y me puedo conectar A mí Si uno estuviera jugando Por ejemplo Al modo alien Este Y me da a mí Por meterme Y espacio Me puedo meter En teoría A ver Ya sabéis que En este modo de juego Siempre te ponen Muchos problemas Y que es Call of Duty También te ponen ya Problemas para unirte De siempre Así que Es así Tampoco Vamos a negar La evidencia Esta es la última Vamos Es la última colmena Y luego la barrera La primera barrera Que vamos Que me acuerdo Que me pasó Un café parecido Con Bueno Con la segunda barrera Es que la segunda barrera Yo no sé que tiene Pero Siempre Me pasa ese café Siempre me quedo ahí Y luego Normalmente me la paso Y luego ya Me la paso normalmente En tres partidas A la vez Sabes Que es como en plan No me la paso nunca Y luego de repente Juego esa partida Me la paso Y luego juego la siguiente Me la paso Y luego juego la siguiente Me la paso Y luego ya de repente Empiezo otra vez La super racha esa De Te quedas pillado Pero vamos Eso es por la gente Porque o sea Está clarísimo Que el que cae No soy yo Ya se han de yo otra vez Joder Y luego tampoco sirve La sendera aquí para nada Porque vamos Todavía si me dijera Medias armas Medias ventajas mejores O yo que sé O por lo menos A lo mejor podía empezar Con mil Mil de dinero O alguna chorrada De estas Pues ayudaba O por lo menos Llevar a lo mejor Más armas A lo mejor llevar Tres armas O por ejemplo Poder quitarme la pistola O yo no sé Alguna chorradita De estas Llevar la mejorada Como cuando la tengo ¿Sabes? Alguna chorradita De estas Podría ayudar O que me costiera Las cosas más baratas Que también Podría ayudar Pero claro ¿A qué la van a poner? Aquí pasas prestigios Y luego te puedes poner Más reliquias A ver si es como En plan Para complicarte más Lo mismo Que también No veas O sea Porque aquí Vamos Alguien dijo Que era muy fácil Pasarse el modo alien Y bueno Y bueno Desde luego Si juegas partidas públicas No te lo pasas Ni de coña Es súper complicado Pero vamos Porque la gente Normalmente son malísimos Y te la lean Que novedad Y ese sin hablar Que no se piran Y bueno Vamos Ahora hacemos 4 Que en teoría A ver Si nos debería De dar más o menos bien Aunque 4 Depende de como jueguen Y en el momento veo Que tiene niveles bajísimos Que no se habrán Pierda de la partida Porque les pasará Como a mí Que bueno Estaba en ese nivel Súper bajo No sabía ni que había Prestigios en En el este Y se habrán Mucho guay Este es de los malos Porque claro Te ven con el nivel 6 Y como no te salen Los prestigios Pues nada Este tiene ahí Un nivel de esto Aunque hay uno De prestigio 1 Que este Lo estará flipando Como yo sabes Que fue en plan Vamos de Que se acaba de meter En el prestigio En el 1 Que yo al principio Me creía que esta Va a estar la partida Hackeada y de todo Porque es como en plan De no pasar Casi niveles Es que tardas un huevo De repente A una colmena Pasa un nivel Otra colmena Pasa otro nivel Mira como venga A ver si era Está más hackeado esto No sé que no sé No me acuerdo Que fue una de esas veces Que rompí la racha De la segunda barrera De colmena Y dije Pues ya está No sé porque Roto la La racha Me cago en la leche A ver Cuando se supere La barrera esta Tendré que cortar el vídeo Y como siempre Ya se sabe Que se supere En varias partes Ya sabe Pero rompe la rachita Ahora que somos Cuatro jugadores Porque vamos Se la tira Que no veía La zona esa De las cabañas Y luego la verdad Es que cuando Si a mi me pasara Lo del modo Alingo La reliquia No sé cuál me pondría Cuál sería La siguiente reliquia Porque la verdad Es que Yo creo que me pondría La de La de hacer menos daño A los alienígenas Yo creo que me pondría Esa porque está Más o menos bien Esa o la otra De De que te hagan Más daño A los alienígenas Porque son Ahí Más o menos O a lo mejor La de la pistola Vale Y compran munición Justamente cuando la compro Yo muy bien Hombre Ahí Esos trabajos En equipo Muy bien Así que ahora Ya verás Para fundir La munición Esa tiene La misma munición Que yo Creo Son las mismas Que llevo yo O no Espérate No sé Un bolito Lleva la bala Igual Con la línea Esa Así que La podían haber Puesto de colores Por lo menos Además una roja Una 70 La mejor Pero para qué Una bala Y una línea Arriba Es como Otra Hay una línea Más larga Y así Es como Estoy yo como Para estar comparando Qué tipo de bala Porque si es de otro Tipo de bala Llego Me las pillo Y las tengo acumuladas Pero si es del mismo Pierdo balas Porque no me regeneran Todas Me regeneran Solo las que Acabo de disparar Eso no me rentan Sobre todo Cuando bajo La movida Esta del dinero Porque es como Un plan Como Llegué a un punto En el que no pueda Comprar bala Pues Hace una grasita Que no voy a Qué me va a pasar Aunque no sé Y bueno Solo puedo llevar 3000 de pasta Que es verdad Que siempre se me olvida Así que ya Dentro de nada Lo tengo otra vez Petado Es que 3000 de pasta No es nada O sea En serio Es una mierda Vamos Es lo que hay Y ya desaparece Venga hombre En serio tío O sea Todo Por apurar Hasta el Hasta el máximo Tío O sea Es que me ha desaparecido La boca O sea Por decir Tengo nueve balas La voy a apurar Me desaparece La munición Del otro Es que Madre mía Macho Es que Pero justo O sea Ese momento No te creas Que no O sea En ese justo momento Me cago en la leche Es que no me parece Ni medio normal Medio normal Me parece eso A ver O sea Todo por nueve balas Por nueve balas He perdido por lo menos Cien balas Uno más de cien balas O sea Habré perdido por lo menos Unas trescientas balas Contrando pistolas Y lo otro Así como voy con lo del dinero Que voy tan sumamente sobrado Voy a perder Muchas balas Aunque yo creo que Llegará un momento En el que vaya sobrado O sea Yo creo que Bueno Llega la zona de las cabañas Ya que siempre va sobrado Ahí Yo creo que Iría igual sobrado O por lo menos A lo mejor Un poquito más justito Porque luego Lleva la movida De la religia Pero yo creo que También iría bastante bien Es que eso es lo que odio De la gente ¿Por qué te metes en esa esquina? O sea macho ¿Te van a reventar? A ver Cuando me cargas aquí A los alienígenas Si se ponga un poquito Bien la cosa Corto y me pongo con Vamos corto y Me pongo con la siguiente parte Vamos que corto el video A ver si Vale Muy bien Hombre A ver Ya Me quedas en balas Mira y que os de Ya o qué ¿Para qué vais a cargar al último? Me lo dejáis a mí Cabrones Y ya hay uno Mira A mí me da igual Aquí favoritos Y nos vemos en el siguiente video Adiós